¿Quién fue el Che y quién tomó su famosa fotografía? Ernesto Guevara de la Serna, 1928 a 1967, apodado el Che. Fue un médico argentino que se propuso extender la revolución por toda Latinoamérica. Acompañó a Fidel Castro en la Revolución Cubana, ocupando después diversos cargos en el gobierno cubano, y continuó la guerra de guerrillas por África y Sudamérica. Capturado y ejecutado en 1967, aún hoy continúa siendo un símbolo de la rebelión contra el sistema establecido. La foto que le hizo el cubano Alberto Corda es una de las imágenes más célebres del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!